¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden ver la imagen de la botella. Ustedes saben que yo amo Tuili Dermes. Me encanta Tuili. Y hace unos días descubrí la versión Tuili au Poivre. Poivre. No sé cómo pronunciarlo en francés, pero bueno, está acá igual el nombre. No, está acá abajo. Lo voy a dejar en la caja de información. Es Tuili Poivre. Y este lo tengo acá en mi mano. Lo probé nuevamente. Y este, de verdad les juro, es como el Tuili original, pero con una nota de rosa. Y es mucho más elegante, más acogedor, más intenso sobre todo. La intensidad de este es bastante, bastante buena. Entonces, si a ustedes les gusta Tuili, pero querían algo un poco más intenso, un poquito más complejo. Creo que Tuili Dermes o Poivre va a ser una elección excelente. Tiene pimienta rosa, tiene rosa. Me encanta. O sea, de verdad, me encanta. Y la botella, la botella es un amor. La botella es preciosa. Por favor, miren la botella. Me encanta la botella. Si ya de por sí me gustaba la botella original, esta botella ya sobrepasa los límites de lo hermoso. En serio. El siguiente perfume que realmente quiero tener es uno que probé hace unas semanas. Y tienen una reseña de primeras impresiones en el canal. Y se llama A Girl in Capri de Lanvin. Este perfume es muy rico. De verdad, muy rico. Es cítrico. Tiene limón italiano, tiene bergamota, madera a la deriva. Es un perfume muy alegre, muy veraniego. Y la verdad, la botella también, que la pueden ver aquí, está muy muy bonita. Me parece preciosa. Y nada. O sea, de verdad que generalmente no me gustan las fragancias muy cítricas, pero esta es muy rica. Y bueno, acabo de comprar otra que ya les voy a mostrar más adelante que también es cítrica. Ya lo eran. Pero bueno, no sé. Mis gustos como que en verano cambian bastante. Mucho más que lo usual. Prefiero algo más fresco, más floral, cítrico. Y esta es una que está, obviamente, tiene que estar en mi wishlist. Otra que también está, está en el año pasado y que aún no llega a Perú y no puedo creer que aún no llegue. O sea, me parece algo totalmente mal. O sea, qué mal que no haya llegado. Black Opium Intense. ¿Cómo puede ser que no haya llegado Black Opium Intense? Tiene esa nota de absenta. Que realmente muero por percibir. O sea, realmente quiero hacerlo. Y bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad. La botella hermosa, preciosa también. O sea, bien, bien bonita. Y nada, sé que es un oriental. Es un poquito más fuerte que el Black Opium original. Y esa nota licorosa, pues lo hace mucho más complejo también. Más oriental, más sexy, más seductor. Y sí, está definitivamente en mi wishlist. La siguiente fragancia que es en mi wishlist es Sweet de Lolita Lempica. Acá pueden ver la botella. Yo tengo la miniatura y obviamente me conquistó. O sea, me conquistó y realmente sí me gustaría tenerla. Sé que tiene cereza, tiene un poco de chocolate, si no me equivoco. La creadora de esa fragancia le describió así como un beso de chocolate. O sea, algo así, ¿no? O sea, sumamente sexy, muy gourmand. Y la botella es preciosa también. No sé por qué me hacen esto con las botellas. Dios mío, son botellas tan bonitas. Y la única manera de poder conseguirlo es si viajo al extranjero nuevamente. Así que, bueno, nada. Está pendiente hasta que vuelva a viajar. Porque acá en Perú, Lolita Lempica, no venden. O sea, no venden la marca. Chicos, si me ven un poquito distinta ahorita en esta toma. Es porque estoy grabando nuevamente. Y he querido hacer algunos cambios. Por ahí eliminé uno de mi wishlist. Para colocar este. Y este es Kenzo World Power. Yo sé que a muchos de ustedes como que no les ha gustado este nuevo Kenzo. Es muy salado. Es lo que me comentan. Aparte que muchos dicen que la duración no es buena. Pues en mi caso está excelente. Por lo menos para mí. Y sí, cuando lo olí hace unos meses. Lo quise comprar, pero hasta ahora no lo encuentro como que una gran rebaja. Para decir, ok, perfecto, lo compro. Y estoy así, así, así de comprarlo. Y este tiene notas que son saladas. Un poquitito dulces también. Creo que tiene haba tonka. Y tiene sal. Entonces, eso lo hace quizás un poquitito parecido a Olimpea. Pero ligeramente, ligeramente por la sal. Sin embargo, este yo lo considero un chipré. Para mí, ese es un chipré. Y la verdad que este, o sea, me encanta. Chicos, ya les conté mis cinco perfumes que están en el wishlist. Aquellos que quiero tener, muero por tener. Y ahora me encantaría saber cuáles son los suyos abajo en la caja de comentarios. También todo lo que acabo de mencionar. Todos los nombres de las fragancias van a estar abajo en la caja de información. Y como siempre, si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like. También suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguidme en redes sociales, Facebook, Twitter, sobre todo Instagram. Ahí subo fotos constantemente. Hago mini reseñas, etc. Y están también súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook. Así que están, ya saben. Ya pueden entrar, resuelven las preguntas, responden. Dan clic que sí aceptan las reglas. Eso es muy importante. Y están automáticamente ya dentro del grupo. O sea, súper fácil. Bueno, chicos, nos vemos en un siguiente video. Les mando un beso enorme a todos. Bye.